Regenbroja 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 Y en el alma de suspiro, a ceguita será fe Adiós Ero y Jajagüe, adiós lograr preferido Como aquel tiempo cumplido, rojecha boca tuete Baja se irá a mollete, el destino se obliga A mí pajarosa, adiós separaje cuero Adiós es hombre conmigo, adiós soñado lugar Tal vez momento fatal, se separan de Jehuí Pero durante a vivir, que esperamos ver Haré con endeje mi amoroso pensamiento Rojeza lleve igual un tiempo, adiós separaje cuero Adiós hombre es inolvidable, mi dicha placer, mi gloria, la buena jata, mi memoria, en mi mente invariable Mi destino irremediable, oñe cumplita seré Jajagüe, adiós separaje cuero Adiós es hombre conmigo, adiós soñado lugar Tal vez momento fatal, tal vez momento fatal, se separan de Jehuí Pero durante a vivir, que esperamos ver Haré con endeje mi amoroso pensamiento Rojeza lleve igual un tiempo, adiós separaje cuero ¡Vamos!